Hola, ¿qué tal? Aries, bienvenidos al Tarrón del Girasol. Vamos a hacer nuestra lectura semanal de expareja, signo por signo, pero en esta ocasión no vamos a responder ninguna pregunta en particular, sino que lo que vamos a ver es cómo está esa personita en su vida sin ti. Cómo está viviendo sin ti, si te extraña, si te piensa, si está con alguien más, si piensa volver, cómo está esta persona en este momento sin ti. Vamos a ver. Aries, solo una o ascendente, y su expareja o tormento. Aries, solo una o ascendente, y su expareja o tormento. Aries, solo una o ascendente, y su expareja o tormento. Ay, espérame, se están volteando las cartas, pero, bueno, pues vamos a permitir que se coloquen en la posición que se quieran como este colocar. Estamos utilizando el tarot de Cosmix Lumber Tarot. Vamos a ver. Aries, solo una o ascendente, y su expareja o tormento. Aries, solo una o ascendente, y su expareja o tormento. Vamos a hacer un corte entre tantos. Primero déjame ver si la tomé de una manera correcta las cartas. Sí. Vamos a ver. Vamos a hacer un corte. Tú sabes que las cartas, mi lectura, yo siempre la tomo del lado de la izquierda, pero siempre hago un corte que me describe la energía general. Vamos a ver cómo te está percibiendo esta persona con el oráculo de las damas legendarias. Vamos a ver cómo te está percibiendo esta persona a ti. Están saliendo volando las cartas. Vamos a ver cómo te percibe. Y vamos a ver también cuál es el consejo que te quiere dar el oráculo de Gaia a ti, personita del signo de Aries, que quieres saber acerca de tu expareja o tormento. Perdón, es que estoy viendo que estaban las cartas boca arriba. Entonces, bueno, vamos a ver. Barajo una sola vez. No importa cuántas veces baraje, lo importante es el mensaje. Mira, la quise sacar. La saqué antes de tiempo, mejor dicho. Bueno, mira, antes de comenzar con la explicación de tus cartas, antes de comenzar con la explicación de tus cartas, yo quisiera hacerte dos invitaciones. La primera, que contrates una lectura personalizada. Y que preguntes sobre todo por la opción urgente. En el correo que aparece en la cajita de información, te dan todos los datos que tú necesitas saber para poder tomar la decisión de contratar o no una lectura. Y también en ese correo te dan información acerca de los cursos. El curso de tarot comienza el día primero de diciembre. Tienes hasta el día 30 de noviembre para inscribirte. Entonces, me va a encantar que formes parte de la segunda generación de tarotistas que tienen la filosofía del tarot del girasol. No voy a hacer cursos ya de aquí en adelante. Yo creo que pasarán unos 10 meses para que yo vuelva a hacer un curso. Así que, bueno, pues, ojalá que aproveches y conviertas esta mala experiencia de vida en una fuente de ingresos porque yo te voy a enseñar a leer el tarot de una manera profesional. Dicho lo anterior y recordándote que el correo en el que te dan la información está en la cajita de información, vamos a comenzar con tu lectura. Abrí ya tu consejo de Gaia. Vamos a abrir de una vez la carta de cómo te percibe con las diosas legendarias y vamos a ver qué te sale en tu corte. A ver, mira, tienes la templanza. Tienes la templanza. Tienes el nueve de copas. Y tienes el as de espadas. Pues mira, con este corte que te está saliendo, para empezar, yo no veo para nada que esté terminada la relación. Yo veo grandes posibilidades de recuperar la relación. De hecho, estamos comenzando con la templanza y tenemos ondas de espadas, lo que significa que aquí va a haber una comunicación. Va a haber una comunicación próximamente. Hay una conversación que está pendiente de tener con esta persona que es tu expareja o tormento. Pero yo creo que esta persona va a ser muy, pero muy, muy sincera contigo. Muy sincera contigo. Esta persona creo que aunque ha generado sentimientos con respecto a ti porque se ha involucrado emocionalmente mucho más de lo que él quisiera, creo que va a ser muy sincero. ¿Por qué? Porque la carta de la templanza me habla de comunicación. Y me habla de una propuesta, me habla de un solucionar el problema que ustedes están teniendo. El as de espadas tiene que ver con una conversación sincera que va a representar un antes y un después. Pero la carta central que yo tengo es una carta que tiene mucho que ver con una relación intensa, pero poco profunda, en la que se tiene el deseo de gozar, de vivir intensamente, pero de poco compromiso. Pero cuando yo veo esta carta que me está apareciendo aquí, pues yo veo a una mujer que va caminando en el agua, ya va muy mojada, va muy mojada porque va caminando a través del agua. Y es como si el nueve de copas siempre está relacionado con una persona que, te repito, quiere lo bonito de la relación, pero no quiere el compromiso. Pero aquí creo que esta persona se ha involucrado contigo mucho más de lo que quisiera a nivel emocional. Tal vez no te lo ha dicho, pero está involucrado emocionalmente contigo. Sin embargo, creo que en la conversación que te puede, que pueden tener contigo, esta persona va a ser honesta y te va a decir, no te puedo ofrecer una estabilidad. Lo que yo te puedo ofrecer es vivir el momento. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero creo que de momento, aunque ha involucrado más sentimientos de los que él quisiera o de los que ella quisiera, creo que lo que te puede ofrecer a corto plazo tiene que ver con una relación en la que no haya demasiado compromiso. Pero yo creo que con esta persona hay una comunicación a muy corto plazo. Ahora vamos a ver qué más nos dice el tarot. Tenemos el ocho de espadas. Tengo el seis de copas. Tengo el seis de espadas. Tengo la carta del diablo. Tengo la fuerza. Tengo el mago. Tengo el sol. El ocho de oros. Y tengo el caballero de bastos. En el fondo de la lectura tengo un caballero de copas. Pues mira, yo creo que aquí va a haber movimiento. Yo creo que aquí va a haber movimiento. Fíjate que esta persona ha estado muy paralizado con la culpa. Muy paralizado con la culpa. Porque te repito, aquí por alguna situación, por alguna situación y sobre todo por el mensaje que me está saliendo por parte del oráculo de Gaia y las cartas que yo tengo en el centro de la lectura que representan el presente, yo veo una persona que se reprime constantemente respecto de lo que siente con respecto a ti. Siente una gran pasión. Hay sentimientos involucrados. Creo que eres una enorme tentación para esta persona. Pero creo que el sentir lo que siente le genera una gran culpa. Una gran culpa que tiene que ver con una situación de su pasado. Probablemente esta persona, al tener un seis de copas, pues ha revivido contigo muchas emociones que no tenía desde hace mucho tiempo. Pero el revivir esas emociones, de alguna manera lo hace sentir culpable porque tal vez esta persona se reprime mucho. Y eres una tentación porque puede ser que tenga o una relación con alguien más o de plano tenga una familia o tenga hijos. Entonces se siente culpable con los hijos que pudiera tener por lo que estás sintiendo con respecto a ti. ¿Y qué es lo que hace? Que se aleja. Se aleja de ti. Se aleja no porque no te quiera, sino porque de alguna forma siente que está traicionando a alguien más. Y también creo que lo que siente con respecto a ti, que es muy bonito, pues considera que no es correcto que te ofrezca lo único que él te puede ofrecer en este momento. Yo creo que en el presente es alguien que te repito, es una enorme tentación la que siente con respecto a ti porque tenemos el diablo, pero la frena, la contiene. Pero creo que la ha contenido tanto y la va a contener tanto que va a llegar un momento en que yo te he dicho cuando alguien se contiene y se reprime tanto, llega un momento en que esa represión da lugar a una explosión de emociones y esa explosión de emociones va a tener que ver con una comunicación que esta persona va a tener contigo. Esta comunicación es una comunicación estratégica. ¿Por qué? Porque yo creo que con la carta de la fuerza y el mago juntos, además del diablo, estamos hablando de una persona que ante la tremenda tentación que siente y que ha venido frenando, va a propiciar el tener un acercamiento contigo, pero que no parezca que él lo propició, aunque en el fondo él lo haya propiciado. Creo que en un futuro cercano va a haber un acercamiento de esta persona. Creo que puede formar parte de dicho acercamiento, ya sea que se dé en tu trabajo, en el lugar en el que tú vives, porque tenemos la carta del ocho de oro. Si el ocho de oro, si nosotros recordamos, tiene una equivalencia con la carta de lo simple y lo ordinario en el tarot de Oshosem. Entonces yo veo aquí con la carta del sol que puede haber una vuelta al diálogo, una vuelta a la comunicación, en un acercamiento de esa persona con respecto a ti, bien intencionado, pero que va a ser cerca, va a ser dentro del lugar en el que tú te encuentras, donde se va a dar ese acercamiento. Y esta persona va a tomar acción, porque tenemos la carta del rey de bastos, que además eres tú, eres tú, Aries. Entonces aquí yo creo que esta persona irá atrás de ti, porque siente una enorme atracción. Te repito, aquí yo creo que esta persona pues sí puede llegar a tener sentimientos, pero aquí lo que yo veo muchísimo es una energía que tiene que ver con el fuego de la pasión, porque tienes la fuerza, porque tienes el diablo, porque tienes el rey de bastos, y porque además en el fondo, bueno, cuando nos sale la carta que nos va a dar como consejo, Gaya, pues nos dice que tú eres una enorme tentación para esta persona. Sí hay sentimientos, porque tenemos también un paje de copas que nos habla de una persona que ha generado sentimientos. Ahora que sí tengo que ser muy sincero contigo, si estamos hablando de una expareja, esta persona te pudo haber querido más antes en un pasado que ahora, porque tenemos un paje, lo que significa que los sentimientos han decrecido un poco. Pero si estamos hablando de alguien con el que tienes una relación que pues había comenzado, que apenas estaban comenzando a crecer, pues creo que los sentimientos están surgiendo con una gran intensidad, porque esta relación pudo haber estado basada en la pasión. Entonces yo sí veo un acercamiento, estamos terminando con un rey de bastos, pero ese acercamiento está basado en la enorme contención que ha tenido esta persona de sus emociones. Y te repito, cuando alguien se contiene tanto como esta persona se ha contenido, termina estallando y ese estallido tiene que ver con un acercamiento dentro de tu entorno, en el que él, bueno, pues va a tomar acción y va a querer tener un acercamiento contigo y muy probablemente, pues te dé alguna muestra de sus sentimientos, porque te repito, tienes un paje de copas que es un mensajero, es una comunicación, es una noticia que tiene que ver con los sentimientos de él. Ahora, ¿cómo te percibe a ti? A ti te percibe como Amaterasu, como la diosa Amaterasu y nos habla de una gran belleza interior. Creo que esta persona, independientemente de que por fuera le encantas, porque si no, no tendrías tantas cartas que tuvieran que ver con la pasión. Esta persona ha podido descubrir en tu interior que tú tienes una enorme belleza, que tú eres una persona bella por fuera, pero por dentro y eso hace que esa tentación sea crecente cada vez más. Yo creo que cuando tiene la carta de la tentación, esta persona muchas veces se ha planteado el no buscarte, el alejarse, porque aquí no sale el seis de espadas, pero finalmente siempre termina propiciando un acercamiento, porque dicen que lo prohibido es lo que más atrae y tú eres lo prohibido para esta persona. Así que lo atraes y lo atraes muchísimo. Muchas gracias, mi querido Arias. De nueva cuenta te invito a contratar una lectura y a inscribirte en mi curso de tarot. Muchísimas gracias.